Presentamos a Fundación Centro Bulimia y Anorexia, institución que hace más de 20 años se dedica a tratar patologías alimentarias. Soy Soledad Moreno, licenciada de Psicología y la Coordinadora General de Fundación Centro. En este lugar trabajamos con los desórdenes de la conducta alimentaria, bulimia, anorexia, trastornos por atracón, obesidad y otras patologías sociales. Un equipo transdisciplinario conformado por médicos clínicos, psiquiatras, nutricionistas y psicólogos acompañamos a los pacientes y los responsables que inician su proceso de sanación en espacios terapéuticos y de psicoeducación. En esta oportunidad van a escuchar el testimonio de una paciente que está en un módulo avanzado de su tratamiento junto a su madre que es quien la viene acompañando desde el primer día. Soy Maylen, paciente de Fundación Centro. Estas enfermedades esconden miedos y problemas detrás de la comida. La mirada hacia la vida es oscura y el miedo a vivir te impide disfrutar de quienes más querés y de las cosas que más te gustan. Gracias a Fundación Centro puedo decir que estoy recuperando mi vida y me estoy dando cuenta que la comida no era mi problema principal. Por eso si tenés algún amigo, familiar o conocido que esté pasando por lo mismo no dudes en acercarte y pedir ayuda. Son enfermedades graves pero que tienen cura. La ayuda del equipo terapéutico y el apoyo familiar mi hija día a día recupera su vida y sus proyectos. Los trastornos alimentarios son enfermedades silenciosas que se ocultan, que avergüenzan y que duelen. No son un capricho, no son una moda, no son un estilo de vida. Con un equipo interdisciplinario y ayuda del entorno se puede salir. Fundación Centro se encuentra en Avenida Santa Fe 1119.